Nuestra entidad no ha pedido ni un solo peso de endeudamiento, ni en el año 2013, ni en el año 2014, ni en el año 2015. Para el presidente Chiapas es de vital importancia, está en el corazón de su estrategia de desarrollo. Ha sido el escenario desde el que ha comunicado las decisiones más importantes. Este miércoles en la sede del Poder Legislativo, el gobernador Manuel Velasco presentó su tercer informe de actividades, al cual acudió el secretario de Desarrollo Social, José Antonio Mitcuribeña, en representación del presidente de México. Y este año, para apoyar a la economía de las familias chiapanecas, Chiapas le dijo adiós a la tenencia vehicular. En materia de salud, indicó que con 3.628.000 derechohabientes, Chiapas es uno de los tres estados con más afiliados al Seguro Popular. El 53% son mujeres. Por eso en octubre de 2014, presentamos ante esta soberanía una iniciativa para que fuera aprobada la Agenda de Derechos de la Mujer, que representa las voces y el sentir de las chiapanecas. En otro rubro, anunció que durante los próximos tres años se implementará, junto con la Secretaría de Educación Pública, el programa Bonos de Infraestructura Educativa. Manuel Velasco sostuvo que Chiapas logró incrementar en un 36% la afluencia turística y 40% la derrama económica de 2012 a 2015. El crecimiento del 7.7% en volumen de producción agropecuaria con respecto al 2014, según los indicadores del Inegi, y destacó que el Estado ocupa el tercer lugar nacional en ato ganadero. Apoyamos la producción y la comercialización del café, pero de manera prioritaria hemos fortalecido el combate al arroyo, con la entrega de 42 millones de plantas resistentes a esta enfermedad. En su informe, precisó que Chiapas ocupa el primer lugar nacional con menor número de víctimas de delito y segundo lugar nacional con la tasa más baja en incidencia delictiva, según datos del Inegi. Junto con el gobierno federal, se han invertido 23 mil millones de pesos en el programa de infraestructura. El mandatario chiapaneco anunció la modernización de la carretera San Cristóbal a Palenque y la construcción del nuevo hospital en San Cristóbal de las Casas y Tapachula. En otro momento, subrayó que Chiapas es el único estado del país en ser reconocido con el Premio Nacional de Protección Civil y en contar con una estructura de 5 mil comités comunitarios de atención de emergencias. Hoy comenzamos una nueva etapa y todos sin excepción debemos de trabajar más unidos y más comprometidos. Con imágenes de Alberto Salinas, Ceri Cordóñez, 10 Noticias.